Lobo es el hombre para el hombre, y no hombre, cuando desconoce quién es el otro. Plautus, Asinaria. Hola, sigamos con este viaje a través de las letras del mejor escritor de todos los tiempos. Ahora conocemos al primero de los dos compañeros de viaje de este capítulo. Un hombre camina a pie, azuzando con urgencia a una mula que lleva armas de la infantería, dando barazos a un macho que venía cargado de lantas y de alabardas. Don Quioten le dice que baje el paso y se les una, pero el hombre tiene prisa. Hace dos comentarios interesantes. Primero, sugiere que la guerra es inminente. Las armas que veis que aquí llevo han de servir mañana. Segundo, dice que si ellos van a quedarse en una venta cercana en lugar de en la ermita, les contará sucesos increíbles. Os contaré maravillas. Esto es suficiente para Don Quixote, quien ordena dirigirse a la venta. Antes de llegar a la venta, Cervantes satiriza sobre la ermita. El primo quiere parar y beber algo. El ermitaño no está, pero son recibidos por el sota ermitaño, es decir, la hermana laica, insinuando, a su vez, que es la amante del ermitaño. Los viajeros preguntan por el vino caro, pero ella solo les ofrece agua barata. El interludio es escueto en detalles, pero predomina la desilusión por la religión. Todo lo sagrado relativo a la ermita está podrido. Y por contraste, Sancho recuerda con nostalgia la abundancia de la boda de Camacho y la casa de Miranda. De camino a la venta, conocemos al segundo compañero de viaje del capítulo. Él también representa la guerra. De hecho, es un hombre joven, un paje, que va a la guerra. Porta una espada sobre su hombro con un bulto atado a ella. Va cantando una seguidilla, un poema lírico popular del momento. Y curiosamente, el narrador nos dice que el primo lo memorizó. El poderoso mensaje no necesita interpretación. De la conversación de este joven hombre con nuestros viajeros, sabemos que se ha alistado en una compañía de infantería con la que pronto partirá de la ciudad portuaria de Cartagena, en Murcia. Lo hace porque es desesperadamente pobre y aunque ha intentado servir a diferentes amos en la corte, nunca fue admitido como doméstico. La historia del paje hace referencia a la vida de un pícaro fallido. Este es uno de los retratos más ajustados de Cervantes de la explotación humana y la corrupción de la corte. El paje también alude a la inmoralidad de la ermita que acabamos de visitar, comparando su suerte a la de aquellos que han sido expulsados de una orden religiosa. Así como el que se sale de alguna religión antes de profesar, le quitan el hábito y le vuelven sus vestidos, así me volvían a mí los míos, mis amos, que acabados los negocios a que venían a la corte, se volvían a sus casas y recogían las libreas que por sola ostentación habían dado. Esto es importante. El comportamiento de los cortesanos corruptos es opuesto al ideal liberal y magnánimo que Cervantes propone tan a menudo, tal y como hizo en el retrato de Miranda. El disgusto de Don Quijote por el tratamiento recibido por el paje enfatiza esta crítica. Tenemos cinco aspectos importantes de la conclusión de este capítulo. Uno, después de que Don Quijote simpatizara con la suerte del paje y criticara la extravagancia cortesana, que no logra crear un empleo estable para un hombre joven como este, irónicamente no puede resistirse a alabar la vida de soldado. No hay otra cosa en la tierra más honrada ni de más provecho que servir a Dios primeramente y luego a su rey y señor natural, especialmente en el ejercicio de las armas. Dos, Don Quijote le dice al paje que no tema a la muerte, citando a Julio César. Tres, preguntaronle a Julio César, aquel valeroso emperador romano, cuál era la mejor muerte, respondió que la impensada, la de repente y no prevista. Tres, al igual que Cervantes hace en el prólogo de la segunda parte, Don Quijote cita a Terencio con respecto a su preferencia por la muerte antes que la retirada. Cuatro, Don Quijote lamenta la suerte de los viejos soldados que son olvidados, comparándolos con viejos esclavos africanos que son liberados justo cuando no pueden ganarse la vida. No es bien que se haga con ellos lo que suelen hacer los que ahorran y dan libertad a sus negros cuando ya son viejos y no pueden servir, y echándolos de casa con título de libres, los hacen esclavos de la hambre, de quien no piensan ahorrarse, sino con la muerte. Y cinco, por vez primera, Don Quijote reconoce la existencia de una venta en lugar de un castillo. Tanto el narrador como Sancho toman nota de esto. Llegaron a la venta a tiempo que anochecía, y no sin gusto de Sancho, por ver que su señor la juzgó por verdadera venta y no por castillo, como solía. Por hoy, eso es todo. Continuemos en el próximo video con esta aventura caballeresca. Para inscribirte al curso, haz clic en el libro. Para suscribirte al canal de YouTube, haz clic en Don Quijote. Para ver más videos, haz clic en Dulcinea. Y síguenos en nuestras redes sociales haciendo clic en Sancho Pante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!